En un inicio yo siempre he estado más cómoda como compositora, porque hago mis temas, mis canciones, mi música y luego lo toco, lo canto, lo paso al directo, ensayo con músicos y dirijo un poco el proyecto. Por eso al final digo que soy más compositora que instrumentista, pero ha sido una cosa con los años, que he ido a parar aquí. Me encantan todos los procesos y la verdad es que componer el Celeste en Berlín ha sido de los procesos más bonitos de composición que he hecho en la vida y momentos más bonitos para mí. Pero sí, últimamente valoro mucho más la música en directo que no la que está grabada. Ya de concepto me gusta que la voz no esté tres kilómetros por delante del piano, tienen que estar a la par. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!